¿Qué es la fiesta provincial del Partido Comunista? El día 13, el viernes, tenemos programado una mesa sobre el 4 de diciembre en torno a la juventud combativa, cómo se construye el bloque de la juventud combativa, porque el 4 de diciembre al final, como sabéis, celebramos el 40 aniversario de la reivindicación del nacionalismo andaluz, que fue la fecha cuando asesinaron a García Caparrón. Entonces, para nosotros, supone la construcción de un bloque social alternativo en Andalucía y queremos reivindicarlo. Y para eso también necesitamos nuestra escuela de cuadros, que es la UJC. Y después, por la noche, habrá conciertos de rock, donde viene Coguen, los hermanos Bastardo, que va a ser para un ambiente un poco más juvenil y demás. Y luego, el sábado, vamos a tener una mesa con una presentación del libro de Felipe Arcará, La Mujer y la Torre, y también una mesa con las diferentes reivindicaciones de lucha que hay aquí en Linares, con una mesa en la que participan los diferentes sindicatos de clase, y nos van a plantear cuál es la situación socioeconómica y política que hay ahora mismo aquí en Linares, en la comarca y demás. Como sabéis, Linares, en las últimas reivindicaciones que ha habido, es una de las ciudades con más paro, y con ello la provincia de Jaén, con más paro de Andalucía y del Estado. Entonces, es importante, además como Partido Comunista tenemos que hacerlo, estamos obligados a ello, hacer un análisis sociopolítico y económico de la situación, de las necesidades que tenemos, la población, porque como sabéis, hay muchísima inmigración. Nosotros hablamos de exilio económico, porque en realidad nos estamos obligando a ir, sobre todo a la juventud, sin oportunidad de tener empleo aquí, en nuestra propia ciudad, en nuestra propia comarca, a raíz del proceso de desindustrialización que ha habido tan fuerte y demás. Entonces, bueno, consideramos que esa mesa es clave como espacio para reivindicar la situación que tenemos. Luego, vamos a tener por la noche el saludo de nuestro secretario general de Andalucía, recién elegido en junio, Ernesto Alba, que os venía a saludarnos y a darnos ánimo también aquí, a la provincia y a los militantes de aquí. Y luego, pues, vamos a finalizar con conciertos también por la noche, que, bueno, a los que estáis invitados, esperamos que sea un espacio, además, bueno, aparte de festivo, en el que se respete, ¿no? Nosotros siempre hablamos desde una postura feminista, ¿no?, en la que sea un espacio libre de sexismo, de violencia machista, ¿no?, y entonces esperamos que así sea, que así se celebre, que sea una fiesta que, bueno, pues, que tenga continuidad al final, en el tiempo, o aquí en Linares, o en otro lugar de la provincia, y que, bueno, sin más, que estáis invitados y que disfrutéis de nuestra fiesta. Una fiesta que está propiciada, que está trabajada, fundamentalmente por el Partido Comunista de la provincia de Jaén, fundamentalmente, reitero, por el Partido Comunista de Linares, pero que va a ser una fiesta para toda la clase trabajadora de la provincia de Jaén, ¿no? Una de las cuestiones que se va a llevar a cabo en esta fiesta, y que, al menos a mí personalmente, me resulta lo más interesante, va a ser una mesa redonda, donde se van a poner sobre la mesa gente que está curtida en el tema, bueno, desde el Secretario General de Comisiones Obreras de la provincia de Jaén, hasta pasando por diputados nuestros y demás, cuáles son las cuestiones, cuál es el modelo industrial, el modelo económico, que desde los diferentes agentes económicos y partidos políticos de la izquierda proponemos para que Linares salga de la situación en la que está en este momento. Nosotros creemos que es necesario poner encima de la mesa propuestas programáticas para salir de esta situación tan desesperante en la que se encuentra la comarca de Linares, diría yo en términos generales, incluso la provincia de Jaén en términos generales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de cómo implementar el plan de reindustrialización de la Nacional Cuarta, que tantas veces hemos defendido nosotros las diferentes instituciones, o cómo aplicar ese plan de industria relacionado con la transformación agroalimentaria de la provincia de Jaén y que la maquinaria que se fabrique para la recogida de aceitunas, la transformación de la industria agroalimentaria, bueno, pues se lleve a cabo esa creación y esa fabricación en la provincia de Jaén, ¿no? Y utilizar, bueno, pues la gran mano de obra cualificada que tenemos en esta provincia, que tenemos en esta comarca y utilizar sin duda alguna esa infraestructura, esos polígonos industriales que a día de hoy están desiertos y que según las propuestas que nosotros ponemos encima de la mesa podemos volver a recuperar y podemos volver a recuperar que la ciudad de Linares con su comarca y el eje industrial compuesto por la Carolina, Bailé y Andúja, pues vuelva a ser eso, un eje industrial en la provincia de Jaén y que esta provincia no dependa únicamente de mirar al cielo y de cómo se presente la cosecha de la aceituna año tras año, sino que tengamos un sector secundario, un sector industrial fuerte y potente que arrastre al resto de sectores sin duda alguna.